¿Qué es Raúl? Dice este usuario, tomó el control del pueblo y los policías se unieron, ya las tropas están con ellos, es ahí el principio del fin. Nani Rodríguez se hace llamar. No solo él, otros también se hicieron eco de esta información. Vamos a ver el video. Un noticia de última hora. Camagüey fue tomado por el pueblo cubano. Pues en nuestros noticieros les hemos mostrado estas imágenes que ven a continuación de Camagüey y los agramontinos manifestando su respaldo a la revolución cubana. Estas son imágenes que corresponden al reporte de la colega Jeter Parmero y creo que también se explican por si solas. Gracias. Gracias. Gracias.